Hola, yo soy Valentina Rico 29 y bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video que me tiene súper emocionada y es que les voy a estar haciendo como un video de maquillaje pero charlada, les voy a estar contando de mi vida, les voy a estar actualizando. Bueno, básicamente vamos a tener una conversación de chisme entre ustedes y yo pero para que nos damos no toma yo mirando la cámara, súper parchada, pero toda esa mierda como que quiero verme haciendo algo. Bueno, entonces vamos a comenzar con este look de maquillaje. Lo primero que voy a hacer es aplicar un corrector más o menos del tono de mi piel. Bueno, voy a difuminar y mientras tanto les voy contando. Entonces empecemos con mi vida universitaria. Yo sé que muchos de ustedes han estado como muy curiosos pero demasiado curiosos de cómo voy en la universidad, quieren que les cuente más sobre mi carrera. Pero bueno, como así, haciéndoles un mini update, les voy a contar algunas cosas. Pero dentro de mis planes está más que todo como esperar a que termine mi primer semestre para poder contarles cómo bien, bien, cómo me fue en general, cómo considero que es la carrera, cómo contarles más detalladamente cómo qué pienso de la carrera, pero siento que es mejor esperar como a que termine. Pero bueno, les puedo ir contando un poquito como para darles un adelantico de lo que está haciendo la universidad. Digamos que la universidad, debo ser honesta con ustedes, me ha dado un poquito duro porque yo en el colegio pues venía acostumbrada a un sistema muy diferente. Adicional a eso, pues yo toda mi vida estuve en el mismo colegio, como siempre, toda mi vida. Entonces, pues también como cambiar de un sistema en el que estuviste toda tu vida a uno nuevo, siento que es un cambio como muy grande. Saben como que en serio siento que se nota el cambio a universidad. Sin embargo, no me ha ido mal. O sea, la verdad, he tenido calificaciones relativamente buenas. O sea, nada como excepcional. Soy promedio, pero no me molesta. Digamos que sí he vivido frustraciones, por decirlo así, pero pues nada, como que no se pueda solucionar. Bueno, ahora voy a aplicar un corrector más claro solo como para iluminar estas áreas y un poquito como en la nariz y acá. Bueno, hablemos de cosas que me han como afectado un poquito. Digamos que las materias más difíciles, como en mi opinión y basado en mis habilidades, han sido matemáticas y contabilidad. Bueno, ahora voy a sellar con polvitos. Voy a estar utilizando los Peach Perfect de Too Faced, aunque... Ay no, estoy muy triste porque ustedes no saben. Los descontinuaron y son mis polvos favoritos del planeta. Bueno, contabilidad sí es bastante jodida. O sea, hay gente que le va bien como en todo, pero igual es una materia que muchos sufren. O sea, por decirles algo, ya la mitad de mi salón retiró contabilidad. Yo por ahora no la he retirado, pero igual, sustos. Bueno, entonces les sigo contando. Entonces digamos que en contabilidad, como les digo, no es mi mejor materia, pero pues por ahora la voy pasando. Entonces eso es lo importante. En las demás materias sí voy bastante bien, incluyendo matemáticas. O sea, para hacer matemáticas voy bastante bien. Y pues sí, eso. Bueno, como ustedes deben saber, yo soy una persona que pues disfruta mucho de cuidarme de mí misma, como soy muy fan de todo lo que tenga que ver con cuidarme, como hacer ejercicio, hacer dieta, como tomarme tiempos libres, como saber qué me sirve, qué no me sirve. Como siento que desde hace un tiempo me volví una experta como en descifrar como las cosas que me afectan, que me ayudan, que me aportan y así. Entonces pues claro, de ahí se desprenden varias cosas. Y la primera es que he tenido muchos problemas para mantener la disciplina como en el gimnasio. O sea, me ha costado demasiado. Después de regresar de Canadá, yo tenía como muchos déficit, como de disciplina. O sea, como que yo en Canadá perdí algo como dentro de mí, que era ese amor por entrenar, como que yo en serio lo perdí mucho. O sea, como que yo no quería hacer ejercicio, volví con mucha pereza. Como que esa cosa que yo solía tener antes, como de me levanto y entreno, porque entreno, como que la perdí mucho. Y no sé, o sea, como que siento que me costó mucho volver a eso. Y claro, yo cuando volví a Canadá, yo subí, yo llegué bastante subida de peso. Pues porque allá comía muy mal. O sea, mi alimentación era muy mala. Entonces subí mucho de peso. Y pues a mí, o sea, yo sé que como es subir de peso no tiene nada de malo. Pero a mí en lo personal, no soy una persona que disfruta de como no estar en mi peso ideal. Y mi peso ideal no es ser supremamente flaca. Obviamente, si para ti eso está bien, pues increíble. Pero para mí, como con tal de yo no tener pancita, yo soy feliz. O sea, verme flaca de los brazos, verme gorda de los brazos, como no me importa. Pero a mí no me gusta tener pancita, no me siento cómoda. Entonces digamos que eso me afectó mucho. Y pues luego cuando yo regresé de Canadá, pues obviamente fue como muy duro. Y yo me puse muy juiciosa a entrenar, a hacer dieta, pero no era algo que me estaba llenando, solo lo estaba haciendo por bajar de peso, ¿saben? Y pues durante un largo tiempo, como para mí eso no era entrenar. O sea, para mí entrenar se volvió como mi lugar seguro, como al lugar que iba cuando el resto de mi vida se estaba cayendo a pedazos. Y pues yo quería recuperar eso. Entonces pues digamos que más que la universidad me estaba estresando mucho, no me estaba dejando casi tiempo, porque tenía parciales, tenía que hacer tareas. Obviamente junto a eso venían mis excusas, como, ay no, pero es que es mejor que aproveches el tiempo para otras cosas y así. Entonces empecé a posponer mucho lo de la entrenada, después de que tomé la decisión de parar por un tiempo por la universidad. Entonces pues sí, eso como por la parte emocional, digamos que adicional a eso, pues sí me ha dado muy duro la universidad. Porque como les digo, fue un cambio muy duro del colegio a la universidad, porque yo estaba acostumbrada a que en el colegio si uno estudia, le va bien y punto, pues en mi caso. Entonces, pues yo nunca he sido una mujer como que, como súper pepap, o sea, no sé si me hago entender, pero como que nunca he sido de esas personas que no estudian y les va bien. O sea, a mí en el colegio me iba muy bien, pero porque yo estudiaba mucho. Y pues en la universidad, no importa cuánto estudies, a veces no te va a ir bien. Bueno, entonces digamos que eso me dio muy duro. Como que siento que sí es algo que me afectó, porque como que siento que de cierta manera es frustrante como esforzarte mucho para algo y no obtener los resultados que quieres. O sea, como si yo les dijera como no, la universidad es puro esfuerzo, todo eso, como créanme que, o sea, bueno, también depende de la persona, pero en mi caso particular, como que yo en serio digo, o sea, no es cuestión de esfuerzo, porque, o sea, yo me esfuerzo mucho, o sea, en serio, créanme que cuando tengo parciales me clavo en mi casa y no salgo y a veces los resultados no son los mejores. O sea, hasta el momento solo he perdido un parcial, pero de resto siempre paso, solo que, pues hay momentos en los que obviamente las expectativas arruinan tu nota y es como tú esperabas algo más. Bueno, adicional a todo eso, digamos que mi vida como de amigos y así ha estado muy bien, digamos que la parte social siento que, no sé, como que ha mejorado mucho, no es que antes estudiara mal, yo quiero mucho todavía a mis amigas del colegio y todo, sino que siento que... me tocó hacerlo fuera de cámara porque es muy difícil hacer esto mientras hablo. Pero bueno, el labial yo creo que sí puedo. Pero bueno, el punto es que siento que ha mejorado mucho porque, digamos que abrí mi círculo porque, claro, o sea, yo estuve mucho tiempo en el colegio con las mismas personas, sin conocer casi gente nueva y como que yo en la universidad realmente me dije como yo quiero ser una persona mucho más abierta, darme la oportunidad de conocer más personas, como no cerrarme siempre a conocer gente nueva porque eso era algo muy yo, como yo me cerraba a conocer nuevas personas. Bueno, sí, entonces como que siento que abrí mucho mi círculo social, como que he conocido personas increíbles que, la verdad, arreglan mucho mi vida, como que siento que se preocupan mucho por mí y eso me gusta, como que he encontrado nuevas amistades y eso también me agrada mucho. Sin embargo, obviamente he sido saliendo con mis amigos del colegio, la sigo pasando muy bien, ya casi no salgo con ellos como a planes relajados, sino salgo mucho a rumbear con ellos que también lo disfruto mucho y bueno, también quiero hablar súper rápido de esa parte porque ya terminé de arreglarme y tengo que cambiarme porque voy a salir. Pero bueno, básicamente quería decirles que también quiero hablarles como lo importante que es el balance en la vida, como que yo sé que a veces uno entra a la universidad de dos maneras, como uff, quiero ser el mejor estudiante, me voy a clavar estudiando, no voy a salir, no voy a hacer nada y siento que ese estilo de vida no es saludable, pero tampoco el otro que llega y dice me voy a comer al mundo, voy a tomar todos los días, voy a salir a farrear todos los días, pues obviamente eso ya son decisiones que cada uno toma, pero desde mi experiencia y personas que he venido conociendo en la universidad, les recomiendo como en serio encontrar un balance, siento que es súper importante aprovechar, como en serio la universidad es un momento tan increíble, o sea como aparte de como las babosas que dicen los adultos, como la universidad es el mejor tiempo que he pasado en mi vida, como aparte de eso como que siento que es un momento en el que realmente todavía puedes cagarla, todavía puedes divertirte, pasarla rico, pero a la vez cumplir con responsabilidades, es como un primer vistazo a la vida real. Entonces bueno, desde mi experiencia les voy a hacer 100% honesta, como lo más honesta posible, yo no salgo entre semana, si salgo es como algo súper chill como salir a comer y eso que casi nunca lo hago, prefiero venir a mi casa, descansar y más bien ahorrar como eso para salir los fines de semana, normalmente salgo o el sábado o el viernes, casi nunca salgo los dos días, obviamente depende de qué tipo de plan porque normalmente salgo uno de los dos días a plan chill como ir a comer o ir como de compras o algo así súper chill y regreso a mi casa como máximo a las 9 de la noche y está como el otro día que salgo a farrear, a rumbear, la paso súper rico, a veces voy a fiestas como en casa y eso también me encanta. Y bueno, eso ya depende de cada uno de ustedes, pero yo siento que ese es mi nuevo motor, o sea, como yo digo uff, me voy a clavar estudiando, voy a estar súper dedicada al estudio esta semana o por ejemplo hay fines de semana que no salgo, cuando estoy en parciales no salgo, entonces digo me voy a clavar estudiando, voy a estudiar, a estudiar, a estudiar y el próximo fin de semana voy a salir y la va a pasar delicioso. Entonces es como eso, como que encontré un balance en el cual me siento bastante cómoda, obviamente hay veces en las que no puedo salir y pues no salgo y punto, no pasa nada, pero cuando puedo salir eso me hace muy feliz y lo disfruto mucho, aprovecho cada momento que salgo, que la paso súper rico, lo disfruto, pero también me gozo la universidad, digamos que, por ejemplo, yo les dije contabilidad es una materia que me está dando muy duro, pero es de mis materias preferidas, o sea, la disfruto muchísimo, me parece increíble, además que tiene muchísimo que ver con mi carrera, entonces como que no sé, la verdad, me siento muy bien, a pesar de que obviamente hay días en los que me la paso llorando porque me estreso y hay momentos en los que me siento muy triste y no quiero hacer nada, como en general siento que este cambio ha sido muy positivo en mi vida y pues nada, voy a esperar para no hacerles más spoiler porque les prometo que apenas me salga y me entreguen mis notas, voy a hacer todo un como story time contándoles mi experiencia en mi primer semestre estudiando administración de empresas y si algo les digo a la universidad lo va a pensar y pues nada sin más que decir eso sería todo por el video de hoy espero les haya gustado muchísimo, 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 muchísimo no olviden suscribirse aquí abajo y darle un enorme me gusta para que yo sepa que mis videos les están gustando por aquí les voy a dejar mis redes sociales para que ya ni me sigan y me den mucho amor bueno y eso sería todo por hoy, literal espero les haya gustado mucho en serio déjenme aquí abajo en los comentarios si les gustan este tipo de videos si quieren que como que me centren en algo de lo que hablé hoy porque hoy hablé muy por encima de todo se lo hará como un chismecito pero si quieren como algo más a detalle un story time de no sé la universidad volvérmelo a pedir acá abajo porque ya sé que lo quieren adicional pónganme acá abajo en los comentarios si quieren como no sé que les hable de mi jornada feed si quieren que les hable sobre algo en específico solo déjenlo acá abajo y yo con mucho gusto lo hago y pues nada nos vemos el próximo jueves adiós chau chau